Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender sobre la relación que existe entre el género literario, el movimiento literario, el contexto sociocultural dentro de un texto determinado. La importancia de esto radica en razones de crecimiento personal como de interacción social, desde la lectura por recreación, por desarrollar la imaginación y la creatividad, por bargaje cultural o por entender ciertos rasgos culturales. En un mundo globalizado como el actual, es necesario considerar una serie de elementos para interpretar concienzudamente un texto. Pesar desaparece y mi valor renace, pero... ¿Seré alguna vez capaz de escribir algo importante? ¿Podré ser algún día periodista o escritora? El texto literario nos enfrenta a muchas aristas que nos ayudan a escudriñarlo, tanto en elementos de contenido como de tipo ideológico, como por ejemplo, cultura, intereses del pueblo, creencias y, ¿por qué no?, hasta política. Sumergirse en la lectura es sencillo cuando un texto está bien escrito. En el caso del diario de Ana Frank, es enriquecedor porque está lleno de imágenes vivas y poderosas que nos acercan al tiempo, al espacio, a los personajes. A esto es lo que se le llama contexto sociocultural. El contexto sociocultural es la serie de circunstancias en que se produce, se crea, se desarrolla el texto. Lugar, tiempo, cultura, religión, son los acontecimientos que permiten desarrollar la visión del escritor. Toda obra literaria responderá entonces a las características del contexto sociocultural donde fue elaborada, sin importar el tiempo y el espacio. Holanda, 1942. España, siglo XVII. Y Grecia, siglo VIII a.C. Por ejemplo, en la obra La Odisea, se debe estudiar primero los elementos históricos que dieron pie a la guerra de Troya. La cultura griega, las costumbres, su religión, los conflictos, etc. Guau, todo lo anterior nos permitirá tener un panorama lo suficientemente amplio para poder comprender el texto. La cultura griega, las costumbres, su religión, los conflictos, etc. Por otra parte, el género literario permite ubicar el texto en una de las modalidades existentes. Esto dependerá de la forma en que éste haya sido elaborado. Los géneros literarios más comunes son Ese es el cuento Esa es la novela Manegra como prenda de la mentira que ha dicho tu alma. Deja intacta mi soledad. Aparta tu gusto de mi puerta. La poesía. Aparta tu pico de mi corazón. Aleja tu forma de mi puerta. Aleja tu forma de mi puerta. Estos humanos. Ese es el drama. Al ubicar la obra dentro de un género literario específico, esto nos permitirá abordarla de diferentes maneras. Si es una poesía, sabremos que el análisis interpretativo que se haga de ésta debe llevarnos a escruñar los sentimientos y pensamientos del escritor, así como de interpretar el lenguaje poético. Por otro lado, si es un texto narrativo o dramático, debemos considerar el nudo, el clímax, los conflictos, etc. Otro elemento por considerar en el análisis de un texto es el movimiento literario. Un movimiento literario es un estilo adoptado por un grupo de escritores de una época determinada. Este estilo es insertado en la obra con el objetivo de expresar determinado pensamiento o ideología. Generalmente, el movimiento literario va muy de la mano con el contexto sociocultural en el que se desarrolla la obra. Ambos responden a las características de una época y a un pensamiento. La historia ha clasificado a los movimientos literarios según las características que éstos presentan. Así las cosas, dentro de los movimientos más importantes encontramos el romanticismo, el modernismo, el realismo, el naturalismo, el vanguardismo y sus ramificaciones. Sin embargo, no es del todo cierto que una obra literaria se deba encajonar dentro de un movimiento específico, ya que se han encontrado obras, especialmente de porte moderno, en las que se pueden encontrar a varios movimientos literarios representados dentro de su estructura o contenido. Un ejemplo particular de cómo el movimiento literario se marca dentro del contenido de una obra se da en el texto Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Se muestra en él, a través del naturalismo, la crudeza de muchos de sus ambientes y hechos. Para evitar equívocos a la hora de diferenciar entre un género y un movimiento literario, debemos saber que los géneros son establecidos desde siempre y nunca van a cambiar. El cuento, la novela, la leyenda, la poesía, el drama, el ensayo. Por otra parte, los movimientos literarios son ente cambiantes que evolucionan a partir de épocas, a partir de pensamientos, de ideologías. Podemos mencionar dentro de ellos el romanticismo, el modernismo, el naturalismo, el realismo y los movimientos de vanguardia. En conclusión, el texto literario se convierte en un collage de elementos que le permite al lector viajar en el tiempo y en el espacio. Le enseña culturas diferentes, religiones, personajes históricos, ideologías. Todos los elementos antecitados se conjugarán para dar vida a las ideas del escritor. Le permitirán al lector nutrirse de conocimientos como del texto en sí. Esta es la magia del texto literario y este es el sustento que proporciona para nuestra vida. La inmortalidad de su actora, de los hechos, compartir con los personajes y hacer de su vida parte de la nuestra. Esa es la magia de leer. Si alguna vez capaz de escribir algo importante, ¿podré ser algún día periodista o escritora? La inmortalidad de su actora, de los hechos, compartir con los hechos, compartir con los hechos, compartir con los hechos. La inmortalidad de su actora, de los hechos, compartir con los hechos, compartir con los hechos.